¡Suscríbete al canal! Mmm... Le debemos un Almasicis, ¿no estás de acuerdo? El emperador, el auténtico emperador, ¿dónde está? ¿Aún va a cumplir el contrato? ¡Vaya! ¡Esos son fantásticas noticias! ¡Fabulosas! El emperador sigue en Skyrim, pero no por mucho tiempo. Está a bordo de su barco, el Kataria, que está amarrado a cierta distancia de la costa en la Bocana de Soledad. Pero debes darte prisa. Si puedes subirte a bordo de ese barco, mata a Tito Mede Segundo, como acordamos. Te revelaré el punto de recogida en el que encontrarás tu pagar. ¿Dónde está el comandante Amaro? Ah, sí. Me imagino que querrás ajustar cuentas con él. Lo último que he sabido es que estaba en los muelles de Soledad, supervisando la marcha del emperador. ¿Qué tipo de seguridad debería esperar? Estarás de broma, ¿no? Este es el verdadero emperador, no un doble de medio septim. Me temo que estará rodeado por guardaespaldas de élite. Tendrás que esforzarte bastante con esto. Aún así, todos dan por hecho que la Hermandad Oscura ha sido completamente destruida. Quizá estén un poco más relajados que de costumbre. Ese barco, ¿cómo subo a bordo? Pues no lo sé. Está en la Bocana de Soledad. Es el canal justo al norte de los muelles. Supongo que tendrás que ir a los muelles y... ¿Nadar? Por favor, date un poco de prisa. Vámonos. No lo mato... Porque verdaderamente no... No hace falta. Verdaderamente. Vamos a matar al Comandante Maro. Eso sí que es verdad. Eso sí que me interesa. El Comandante Maro sí que debe morir. No debe vivir. A ver... ¿Sí? ¿Qué quieres? Venga, toma. No he robado nada, ¿no? Que yo sepa. Ah, el lingote de plata. Menuda vergüenza. Espera, yo te conozco. Tú entraste en la torre del emperador justo antes de que... Antes de que asesinaran a su doble. ¿Necesitas algo? Matarlos a todos. Vamos a ser bueno. De nuevo aquí. De bueno. Vamos a ser bueno aquí. Esa era una cosa. Vamos a ser un F5. ¿Vale? Vamos a hablar con él. Tú. Vale. Es por si tenía algún tipo de comerciación interesante, pero si iba a hacer eso... Hago así. No, no, no. Nada de flechas élficas. A mí no me cuentes historias. Primero, vamos a cargar esto. Como debe ser. Y ahora vamos a poner la flecha de ébano. Y de paso, para hacerlo todavía más bonito, vamos a darle un poquitito de veneno encima. Ah, es verdad. No tengo ningún veneno. Ok. ¿Pasa por detrás? Sí. Oh, vaya. Y los otros se quedan pescando totalmente, en plan... ¿Ha pasado algo? Dame la flecha. De aquí no quiero absolutamente nada de lo que tiene. Eres una desgracia. Venga. Al agua. Ok. Vamos al palacio. ¿Al palacio? No, no, no. Nada del palacio. Vamos... Aquí. Nadaremos desde este barquito. Por cierto, me encanta como un lingote de plata son putos 1500 de oro. Que me da igual, porque tengo una barbaridad de oro. ¿Cuánto tengo? ¿22.000? ¿23.000? 22.000, imagínate. Pero me sigue haciendo mucha gracia. En plan, me parece un poco overkill. Un lingote de plata, comprarlo cuesta barato. Y también me hace gracia verdaderamente que... A ver, piénsenlo de esta manera. Si tú... Robas algo y no te pillan... ¿Por qué te van a pillar luego 20 siglos más tarde? Si no te han visto. ¿Saben a lo que me refiero? No tiene ningún puto sentido. No me pregunto en si veo, porque no, no veo. He visto una cadena y abrir el Kataria. Y he dicho, ok, pues para adentro. Quiero seguir utilizando flechas de ébano. Las orcas son 12. Que si las comparamos a... No tengo flechas a cero. Holy shit, ok. Siguen siendo bastante buenos. Sé que hay uno por aquí. Ok. Nakamita, un banco... No veo un carajo. Bolsa, ruinas, daga... Puff, solo veía la sombra. Antes de subir... Ok. Por cierto, no te da nada muy interesante por matar al comandante. Como el comandante no tiene nada interesante. No tiene ningún tipo de armadura única ni... Y eso me entristece. Bueno, ya se ha acabado todo. El teniente dice que se podía ver el humo desde Carrera Blanca. Sí, me alegro de que al fin nos desmovilicen. Empezaba a estar cansado de andar cubriéndome las espaldas constantemente. Ahora solo nos quedas en... ¿El qué? ¿Te le grabas de que te desmovilizaran? Yo te he inmovilizado. Jaja, X, D, Z. Jaja, qué gracioso iré. Jajaja. Por favor. Pues... En fin. Tenía antes un dicho... Uy, la cubierta. Genial. Tenía antes un dicho en YouTube... Cuando grababa. Hace mucho, mucho tiempo. A ver, que sigo grabando y subiendo cosas a YouTube, ¿no? Pero... Pero no es igual, vaya. Y solía decir algo que era... No me pagan por hacer el imbécil. Qué verdad. No me pagan por hacer el imbécil. ¡Hombre! ¿Qué tal? Un cofre muy difícil. Vale. Lo que me imaginaba era eso. Vi como que se movía un poquitito y dije... ¿Será que puedo abrir por aquí? Me da igual. Esto sí que me lo quedo. Esto también. Esto me da igual también. Quita esto. Dame la llave maestra. Llave maestra. Ok. Nada muy interesante, verdaderamente. O sea... Potencia perturable. No hay nada muy... Muy allá. O sea... Sí, bueno. Tienes la armadura esa. Pero es que es magia de restauración. A este... Llegando hasta este punto, no... Ni siquiera me... A ver. Da igual. Puedo cogerla perfectamente. Total. Llevo 144 de 480 de peso. Pero... Que es que... Verdaderamente va a dar igual. O sea, tengo tanto oro a estas alturas... Que da exactamente igual lo que haga. Otro menos. Tienen todos amuletos distintos. Es interesante. Dame la flecha a ver que ahí ya que estamos. Todo, 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 todo. Nada muy interesante por aquí. Todo cosas imperiales. Que son bastante mediocres. Para mí, al menos. Laboratorio de alquimia con una poti de invisibilidad. Oh, ¿este está muerto? What? Yo no he sido. ¿Lo ha matado el marinero? ¿Este marinero ha matado a Peña aquí? ¿Por qué sí? Qué curioso, ¿no? Gema, oreja... Esos tres ingredientes son buenos. O sea, no tanto quizás buenos como raros, más bien. No, muy interesante. No veo un carajo, tío. De verdad, ¿eh? Debería subirlo un poco, el brillo. Pero es que si subo el brillo del videojuego, entonces ustedes ven el videojuego muy claro. Porque ustedes, generalmente, si tienen una pantalla normalita, van a ver el videojuego claro. Porque yo me estoy, o sea, estoy mirando ahora mismo cómo se ve en la otra pantalla, en OBS. Y es una cosa totalmente distinta. ¿Qué pasa? Que este videojuego, o sea, esta pantalla tiene unos claros, o sea, unos oscuros, perdón. Muy oscuros, como tal. Y no sé, se nota verdaderamente. No sé cómo me están detectando de la nada. Es que han sacado las espadas y no había hecho nada. Solo había abierto la puerta. Pero ya está pasando en otras partes. Que abro la puerta y como que me están detectando ya. Es un poco estúpido. Pero, no sé, a Skyrim llegados a este punto ya no le he pedido nada. Porque sé que no me lo va a dar, así que guate a ver. Los amuletos y tal me los llevo porque tienen encantamientos que no sé si tengo. Y porque las cosas encantadas se venden mejor siempre. Eso suele dar resistencia al fuego, a la escarcha, a la descarga y demás. Hay una diferencia tan bruta entre ver el videojuego aquí, en mi pantalla, y verlo en OBS por los 60 FPS, niño. O sea, porque yo estoy jugando a 144. Bueno, no sé si Skyrim se va a 144, yo creo que sí, ¿no? ¿Ven cómo saca la espada pero luego la guarda de repente? Pero es que lo estoy viendo y es una cosa exagerada. Y creo que es eso, simplemente, ¿sabes? Porque luego, joder, cuando edito veo mis videos. Y veo mis videos a 60. Que es algo que grabo. Hasta que decidan que los 144 frames son más importantes que... Uy, no quería salir a Skyrim. Hasta que decidan que los 144 frames son más importantes que los 4K. Que el 4K, verdaderamente, a mí, personalmente, no me parece nada importante. Que es como, ok, más resolución y ya está. Sí, en algunos videojuegos y tal, y en algunas pantallas seguro que las cosas se ven mejor. Pero es que los 144 Hz son considerablemente más importantes. No te digo yo que no me gustaría tener, a lo mejor, una pantalla de 144. Perdón, de 4K. Pero a la vez pienso, ¿para qué? Como, whatever. Ya, a lo mejor, en la próxima generación o algo de eso. Pero para ello siempre... Obviamente, quiero 4K 144. Porque tengo 144 ahora. He demostrado que el comandante Maro es un necio. Ya le dije que no se puede detener a la hermandad oscura. Nunca se ha podido. Venga, sin ninguna timidez. No has llegado hasta aquí para quedarte ahí mirándome con la boca abierta. Parece que tú y yo tenemos una cita con el destino. Claro que eso es lo que pasa con emperadores y asesinos. Sí, yo debo morir. Y tú debes asestar el golpe. Las cosas son así. Pero me pregunto... ¿Concederías a un anciano unas últimas palabras antes de que el acto sea consumado? Te escucho. Te agradezco la cortesía. Me matarás. He aceptado ese destino. Pero, independientemente de lo que hagas en la vida... En ti siento cierta... Ambición. Así que te pido un favor. El último deseo de un moribundo. Aunque hay muchos que querrían verme muerto. Solo uno puso en marcha la máquina. Esa persona, sea quien sea, debe ser castigada por su traición. Una vez que te hayan recompensado por mi asesinato... Quiero que mates a la misma persona que lo ordenó. ¿Me harías ese favor? No hago favores. Una pena. Había esperado obtener al menos un mínimo de justicia. Bueno. Entonces vamos a lo nuestro. Vale. Sinceramente... Pensaba... Que... Eso diría... Ok. Pues hago algún tipo de... De... Una invocación de estas, ¿no? O sea... Mataría perfectamente a ese pavo. Ya lo he dicho antes. Lo quiero matar al... El gilipollas. Eh... Permanecemos en silencio. Te escucho. Consideraré tu solicitud. Gracias. Bien. Vamos a lo nuestro. Antes que nada, igualmente. Bueno, no creo ni que haga falta. ¿Por qué estás aquí? Ay. Debería haberme traído la daga. ¿Tienes una, tú? No. Tienes una llave maestra. Un hacha de guerra a orca. Esto también es como un hacha o algo de eso. Que creo que tiene más sentido. A ver. Que sí. Que me gusta llevar el arco y todo el rollo. Pero creo que tendría más sentido. Por... Tema de rol. Más que otra cosa. Como digo. Que es un poco por el meme. Porque me gusta representar a un personaje. Nada más. Matar con una daga, ¿no? Asesinar con una daga. Pero me han dado un hacha y una masa. Que es como... Bueno. Debe estar más tenso, hermano. En plan... Me lo imagino ahí pensando... Joder. Está tardando, ¿no? ¿Qué estará haciendo? Así todo tenso. En plan... Sabe que va a morir. Pero no sabe cuándo. Voy a ponerme detrás de él. Y lo voy a matar. Tiene que ser chungo. Ya está. No hay nada más aquí. Tío. That's... That's boring. En fin. Me llevo otra lleva maestra. ¿Por qué? ¿Por qué no? Voy a chequear, por si acaso, el par de armarios y cosas que hay. Si es que hay. No, porque es que ni siquiera puedo abrir este par de cosas. Le mao. Aquí este sí. Ya ves. Para lo que tiene. Como digo, that's a bit boring. No hay nada aquí. Pero nada. Ni siquiera algún tipo de libro que me suba algo. Nada, nada. O sea... Un par de armas. Que además ni siquiera tienen encantamientos. Bueno. It happened, supongo. No sé. Supongo que es más el premio de... Hei, has matado al emperador. Y que el emperador tampoco tiene por qué tener algo importante. Vaya. Vamos a teletransportarnos. Verdaderamente... Podemos informarlo ahora. Vale. Sí, vamos. Oh, claro. Tengo enemigos. Como era más que obvio. Voy dentro. Voy a los aposentos del emperador. Voy a entrar igualmente. Y voy a salir a la cubierta. Porque si aquí debe morir gente, no debe morir solo el emperador. También los perros que trabajan para él, obviamente. Así es como se hacen las cosas aquí. Vamos a sacar el arco. Hacemos así. Debería haberme puesto una potilla de invisibilidad, ya que estábamos. No hay nadie más, ¿no? No hay nadie más, ¿no? No voy ni a chequearlo. Si hubiese algo importante, yo que sé, algún cofre o algo, ¿no? Como premio de que he venido aquí. Que verdaderamente no me están dando nada muy interesante, ¿eh? O sea... Últimamente, en las últimas misiones, no me están dando... Bueno, me han dado las armaduras estas de bufón y toda esta historia, ¿no? Con lo de Cicerón. Las escaleras de Skyrim. Es que funcionan como el culo. Bueno. Me llevo esto, supongo. Parece ser que ya está. No hay nada más. No es muy importante. He arrasado con todo el mundo. Me puedo sentar en el trono. O que además pongo postura de Jarl, ¿sabes? O de emperador. Y ahora sí, podemos viajar aquí. Vamos para allá. Hablamos con él. Le decimos, ok. Ya está el contrato hecho. Y entonces asesino. Porque somos lo que somos. Asesinos. Y hacemos lo que hacen los asesinos. Asesinar. Love of God, by the way. Joder, pensé que era un cadáver. Ya estoy viendo asesinatos en todas partes. Vaya meme. A ver. Cerramos esto. Hablamos. Tito Medes Segundo está muerto. Lo sé, lo sé. Acabo de recibir la noticia hace unos momentos. ¡Esto es glorioso! Camarada, quizás no te hayas dado cuenta. Pero ha servido al imperio y a toda Tamriel, por supuesto. De formas que no puedes ni imaginarte. Ah, pero a ti no te importa mucho la política, ¿eh? ¿Quieres dinero? Y lo tendrás. El pago te espera en un punto de recogida. Está dentro de una urna, en la misma cámara donde nos encontramos por primera vez en Bollon Road. Ahora vete, por favor. Recoge tu dinero y no volvamos a vernos nunca más. Nuestros negocios, gracias a los dioses, han concluido. Oh, pobrecito. Limpiar al cadáver que hay ahí. Tenía ganas de matarlo igualmente. O sea, probablemente... A ver, lo más probable es que no lo hubiese hecho, sinceramente. Es decir, lo más probable es que no lo hubiese hecho. Porque no me gusta intentar matar a personajes que pueden tener algo de importancia luego. Pero si me dicen directamente de intentar matar a un personaje y tal, y además quiero matarlo, lo hago. Pero tal cual. Vamos a recibir nuestro bonito pago. A ver qué es, porque a lo mejor venimos y no hay pago alguno, ¿sabes? A lo mejor es una trampa. Me haría mucha gracia. No, está en una cámara más adelante. Estaba aquí. All mine. Veinte puto mil de oro. ¿Por qué, though? Quiero decir. Bueno, supongo que tengo que dar cierto oro, ¿verdad? Es que es muy bestia. O sea, en comparación al resto de misiones que hemos hecho hasta ahora... Es verdad, Lúcero de Largo. En comparación al resto de misiones que hemos hecho, incluso para terminar este tipo de misiones, ¿no? Que en este caso hemos terminado un gremio, que es el del Armandado Oscura. Joder, he terminado la del gremio de ladrones, he terminado la de los compañeros, y en ningún momento me han dado tanto. De hecho, en el Armandado Oscura te haces puto rico. Con todo lo que recibes. Bajemos por aquí. Tito Medes II está muerto por mi mano. ¿En serio? No podrías habernos traído noticias mejores. A pesar de los recientes acontecimientos, este es un día feliz. A pesar de tus infortunios, has permanecido fiel a la Hermandad Oscura. Nos has salvado a todos, y por ello tendrás mi eterno agradecimiento. Ahora, te tengo que preguntar. ¿Matar al Emperador? ¿Cuánto te pagó Motier por una cosa así? Veinte mil de oro. ¡Asombroso! Ese viejo canalla ha merecido la pena, ¿verdad? Bien, ¿puedo darte un consejo? Deberías ir a Riftel y ver a Delvin Mallory. Creo que Astrid ya te envió a hacerle una visita antes. Mallory es especialista en obtener objetos. Podemos usar el dinero para recuperar y reacondicionar este santuario y crear un hogar para nosotros, ¿eh? Hazlo, y veré lo que puedo hacer para reclutar nuevas incorporaciones a tu familia. Me parece una idea bastante correcta, la verdad. Se acabó. El Emperador Tito me de segundo yace muerto. Y la hermandad oscura sigue viva. Nuestra tarea no ha hecho sino empezar. Acércate, oyente, y escucha mis palabras. Si supiera dónde estás... Ah, estás aquí. Vale, el rollo de estas misiones igualmente... Es que la Madre Noche te va pidiendo... A ver, creo, por lo que tengo entendido, por lo que recuerdo... Que mira que hace mucho, mucho tiempo que jugué a Skyrim. No me lo pasé, como ya les he dicho varias veces, pero hice algunas misiones. De lo que me acuerdo es de que la Madre Noche te iba pidiendo que asesinaras a objetivos random. Es decir, es la misión de farmeo, digamos. Cada misión, o sea, cada gremio tiene misiones, ¿no? La de los compañeros suelen ser vete a no sé qué sitio y mata a no sé qué bicho que se ha metido en X casa o lo que sea. En las misiones del gremio de ladrones es vete, cambia el libro de cuentas, vete y haz no sé qué, ¿sabes? Ese tipo de historias así más sencillitas en ese sentido. De, yo qué sé, no sé si te dicen vete y roba o lo que sea, ¿no? Y la hermandad oscura es vete y asesina, ¿sabes? Pues generalmente no sueles, por lo que recuerdo, no sueles asesinar a gente importante. Suelen ser, pues yo qué sé, guardián, no sé qué, ¿sabes? O cosas por el estilo. Así que tampoco me resulta una cosa muy importante ahora mismo que hacer. Simplemente me parece que está ahí y ya está. O sea, haré una, veremos si es que es una misión, porque creo que misión principal del gremio, o sea, la hermandad oscura ya no hay, pero no sé. ¿Puedes reparar y recondicionar el santuario del lucero del alba? ¿El santuario del lucero del alba? ¿Ahí es donde estáis metidos ahora? Vale, escucha. Os costará mucho, mucho, pero puedo ayudaros. ¿De qué estamos hablando exactamente? Mil, cinco mil, cinco mil, cinco mil, tres mil, mil. Esos son básicamente diecinueve mil. Ganamos mil de oro. Eh, nuevos banderines. ¿Banderines, eh? ¿Intentando dejarlo todo bonito? Venga, hecho. Necesita solo. Eh, más cosas. El rincón del envenenador. Vas a dar un buen uso, eh. Un puesto de alquimia. Quizás un jardincito con unas cuantas plantas. Vale, hecho. Vale, pues necesito más cosas, obviamente. Eh, una sala de tortura. Esa sí es la hermandad oscura a la que estoy acostumbrado. Es por negocios o por placer. Ah, ¿qué más dará, no? Me encargaré de ello. Aún tengo bastante. Por supuesto. Entrada secreta. Sí, se puede hacer. Precisamente hay un desagüe en las afueras del lucero del alba que te llevará a un túnel. Y ya está. Podrás entrar y salir por allí rápidamente como una liebre. ¿Buscas trabajo? Por supuesto. Un dormitorio. Una cámara digna de un rey y todo eso, ¿no? Sin problema. Te daré una cama grande, pondré muy bonita la habitación y quizás añada unos adornillos más por aquí y por allá. Ya está. Tengo muchos trabajos. Me temo que eso es todo. He hecho lo que he podido. Espero que el sitio al menos ya esté habitable. Buena suerte con vuestros, eh, asesinatos. Vamos por aquí. Y vamos a ver cómo está el santuario. Que por cierto, eh, como han visto, se ha cerrado la parte secundaria, que era la parte del troll aquella y tal, ¿no? Lo cual a mí personalmente me parece que está un poco forzado porque, yo qué sé, podrían haber puesto unas piedras o algo por el estilo, ¿no? Para que quedase en plan menos forzado, pero aún así siento que es relativamente lógico. Y me parece que está bien que lo hayan hecho de esa manera. La entrada secreta es ahí y tal, no tengo ni idea de por dónde es. Supongo que una vez entre puedo ver a dónde da. Sinceramente no creo que vuelva a pasar por aquí, a no ser que tenga que hacer un par de misiones secundarias y tal. Lo he gastado porque el oro no me hace falta. O sea, tengo mucho oro ya per se. Si no, probablemente habría guardado el oro. La entrada está como siempre, verdaderamente. Esto es la madre noche que está como siempre. Esto es el rincón del encantador o del envenenador, según están diciendo que... Básicamente tiene eso, aparte de que esto creo que crece, por lo tanto tenemos... Incluso de esto y de esto, que hasta ahora no los había cogido nunca. Las putrefacciones, sí. Los huevos de cauro también. Campanillas de la muerte. Raíz canina tampoco me suena mucho. Esto sí. Bueno, está bien, la verdad. Está bastante bien. Ah, esto me hace bastante gracia. ¿Por qué hacéis esto? Tú no puedes hacerme esto a mí. Me encanta. Puedo hacer una cosa que es mostrarte a Cicerón. ¿Puedo liberarlo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Robarlo? No. Simplemente sale así y ya está. Verdaderamente creo que no tiene ningún tipo de utilidad. Simplemente es un poco el memillo de tener a los bichos aquí y tal. A todos gritando. Porque somos mala gente, supongo. Está esto. Oh, que es la entrada secreta. Interesante. ¿Y esto dónde da? ¿Dónde estamos? Oh. Joder, está bastante lejos, la verdad. Pero vale. Esto no sirve para nada. Pero bueno, por lo menos lo deja un poco bonito. Que eso sí que me gusta. Vale, por aquí no parece haber nada muy importante tampoco. Está Nasir aquí. Y aquí hay iniciados básicamente, que es lo que va llamando. Vamos a ver qué más hay. Típicos dormitorios. Dame eso. Un cofre. ¿En qué puedo ayudarte, oyente? Debería ser más líder que oyente verdaderamente, pero bueno. 3 de oro, obviamente. Es que los pergaminos no los vine a coger. No, no tiene ningún tipo de sentido. Túnica de Eteria. Que en teoría la tengo, ¿no? Así que. Interesante. Me he quedado como... Ya estamos con los bugs de Skyrim, con la gente haciendo tontería. Pero no, no, no. No era un bug. Ok. Guantes de burto. Dame eso. ¿Qué hacen? ¿Mejorar el robo o algo de eso? No, abrir cerraduras es un 20% más fácil. A ver. Me sigue rentando muchísimo más esto. Porque además, las armas a una mano infligen más daño adicional. Pero hey, no es tan mal. Sinceramente, los guardaré. En mi casita. De carrera blanca. La chiquilla se va a dormir. Y ya está, ¿verdad? Creo que no había nada más. Esto es lo típico de la bajadita y tal. Toda esta zona de las trampas. Y ya. Y vuelta al inicio. En fin. No hay mucho cambio. Sinceramente. Pero es mejor que nada, supongo. No sé. Mientras quede más o menos bonito y tal y total. La idea es que con el oro que te dan, con los 20.000... Te lo puedes gastar en lo que quieras. Espero que tiene más sentido utilizarlo para reformar todo esto y tal, ¿no? Vamos a continuar con las misiones de la... Madre Noche. Con esta. Y veremos qué nos quiere decir. Porque el resto, pues ya veremos. ¿Esto qué era? Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de esto. Vale, vale, vale. Que era lo del cuerpo que estaba ahí... Que estaban rezándole. Tenías que preguntar a... A los testigos. Vale, vale, vale. Pues... Sí. Vamos a continuar con esto. 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 Vamos a continuar con esto.